hola sean bienvenidos a otro vídeo del canal yo soy crisis y volvemos nos levantamos de jonca para hacer contenido si hace bastante tiempo que no hago contenido pero bueno cosas que pasan no voy a poner excusas es lo que es estamos acá para hablar de la anime con que por suerte pude asistir lo que es este año gracias a la gente de anime con que facilitó lo que es el pase de prensa así que muchas gracias a la gente de alguien por ese pase y gracias a ellos pude disfrutar de lo que es el evento que ya deseando que me gustó bastante pero bueno mientras esté charlando comentando un poco van a ir pasando fragmentos de vídeos que filmen o para poder ilustrarlos y ver lo que yo vi en ese momento pero bueno anime con es un evento de manga que se realiza en la rural 22 23 24 de septiembre yo fui el día 23 o sea el sábado bueno básicamente es un evento de anime manga como bien dije habiendo bastantes puestos no de artículos relacionados con esto obviamente el centro neurálgico está más grande o el más importante es el libre a ya que bueno ellos organizan lo que es la al conjunto con llamado si es que no me falla la memoria obviamente y verá tiene un stand enorme muy lindo así había una enorme cola para comprar manga creo que te hacían un 15 o un 20 por ciento de descuento si superabas un monto así que bueno para gente que iba a comprar en cantidad la verdad que le servía había mucha mucha cola verdaderamente pero bueno más allá recomiendo un poco más o menos que siempre suele haber en todos los eventos había stands de figuras stands también que vendían manga eran muy poquitos pero había 12 que vendía cosas que no no eran y brea solamente había un editorial que libre a bueno por obvias razones después había localcitos que venían mangas pero eran comiquerías o tiendas digamos chicas por decirlo de una manera no había así como las más grandes las más importantes de buenos aires pero se conseguía había cosas de otras editoriales pero bueno lo que a personalmente me gustó más de los puestos eran los emprendedores por decir de alguna manera esos locales que hacían cosas medias artesanal por ejemplo recuerdo haber visto un stand que hacían cosas con madera que eran y como tablas no para para cocinar o todas las para ese tipo para pizza que tenían grabados ahí con láser será de bueno de año con grabados de anime había uno de dragon ball otro de las 12 casas de caballeros realmente eso me gustó y estoy bastante tentado en comprarlo pero bueno el tema es que la billucha no no era no abundaba digamos así que lamentablemente tuve que dejarlo había algunos stands de ropa que también estaba muy bien había un stand que me había gustado mucho que no llegué a filmarlo creo que vendían máscaras jaña o ni máscaras de avatar no de la llena así máscaras digamos por decirlo así no sé icónicas o características de diferentes series que estaban muy bien hechas con mucho detalle y me gustó bastante pero la verdad es que me asustó un poco el precio no la verdad que no sé se veían también que dio esto va a salir un riñón y medio como que no pregunté los precios pero estaba muy bien y de hecho barrié tendría que haber ido y preguntar porque me habían gustado bastantes había bueno también un puesto de bonsai que estaban bastante lindos de decir había puesto de todo verdaderamente obviamente había stands de comida de comida japonesa lo copado que a mí me interesó es que podías consumir alcohol obviamente no podías con la no podía circular con el alcohol o con la bebida pero si te voy a sentar y tomar tranquilo no sé si eso se puede hacer en otros eventos pero bueno esto está ahí me gustó está está bien lo apruebo si estás disfrutando del vídeo y crees que el canal crisis manga sea creciendo te invito a dejar un buen like y suscribirte al mismo tiempo puedes colaborar clickeando en el botón agradecimiento siendo miembro o dejando una colaboración por mercado pago links en la descripción todos sus aportes ayudan muchísimo al canal y poder difundir un poco más esto que nos gusta tanto el manga continuamos obviamente también había como decir como dioramas como stands de series y de netflix por ejemplo había uno de sex education había otro de del live action de one piece que me gustó mucho había como una recreación de lo que es el barco de los muy guará me parece que era que tiene como la cabeza de cara no me acuerdo el nombre pero estaba muy lindo ahí se armaba colas para para sacarse una foto con cosas están después hay otro puesto que estaba con la cabeza de este titán de shingekie de dragon ball estado kukuro también vegeta después pokemon haya uno de chase o man que estaba un pibe cosplayado que estuvo está bastante interesante y con una pochita había bastantes cosas para divertirse y también algo que abundaba que me gustó ver es que había muchos cosplayers verdaderamente había bastantes no tanto chicas como chicos la verdad que algunos trajes estaban muy laburados sentaba que le pusieron bastante onda había unos cosplayers de face state nike lo que era que tienen una armadura ahora me acuerdo el nombre del chabón pero era como un chabón todo vestido de dorado con una armadura así muy interesante hay una saber también obviamente bulma sabía de major academia de chute gaisen obviamente change o man había un montón de series así que eso me gustó que hay abundancia de cosplayers obviamente siempre se prestaban para para sacarse fotos con la gente muy predispuestos ambiente en general me gustó bastante había también un match 5 que ya lo había visto en otros eventos hace años pero verdaderamente lo que es la recreación del match 5 en tamaño real me gustó bastante y se aprecia que lo traigan obviamente también el plato fuerte no de la anime con es el tema de la banda que es a idol light monday que hizo opening de one piece si es que tenemos memoria ahora que he visto un poco el show así a lo lejos y me gustó bastante también vi un poco el stand de esta patty acevedo creo que era la que hace voz de de angélica de serena y obviamente muchos personajes más que bueno me gustó bastante ahí que hicieron una especie como una entrevista no en el escenario que me gustó bastante oírla obviamente lo que es el mangaka de la anime con que es yo y yo es aquí que es el autor de y que dos en que estaba haciendo firmas estaba dando firmas yo no no participé de las firmas pero eso es algo bastante grosso de que traigan mangas a un evento que los contas con las manos a veces que han venido mangas acá el país y eso siempre es muy muy grosso y muy copado así que esperemos que el año viene también sigan trayendo mangas a bueno para firmar no para hacer firmas para sacarse una foto lo que sea bueno en general la verdad es que disfruté bastante lo que es el evento fui con con amigos no hay habrán visto en mis redes que soy un par de fotos ahí con los manga tours también me crucé con algunos suscriptores y charlé un poco en ellos ahora que estuvo bastante divertido e interesante lo que es la anime con probablemente el año que sigue si los amigos de anime con me lo permiten volveré como prensa y también lo ocurriré quizá un poco más por decirlo profesional entre comillas esté todo el día y cura más puestos pero mi primera experiencia en años en lo que es un evento de anime manga fue bastante grato la pasé muy bien si obviamente termino los pies reventados porque caminé todo el día pero valió la pena no así que nada gente espero que se ha gustado acá mi pequeño relato espero que este vídeo les haya gustado como siempre le digo si este vídeo le le gustó es invito a que el like comentó siria también puede hacerme en mis redes tanto en instagram como twitter crisis manga que hicimos tres y cosas de pinte todo lo que tiene que saber para ayudarme monetariamente dando está en la descripción de este vídeo gente gracias por haber visto y no estamos oliendo en los próximos vídeos o lo que sea nuevos chau chau